Hola, buenos días, soy María Vallejo Nájera y hoy vengo a recomendarles una película preciosa, es una película documental que la han hecho en Estados Unidos un grupo de personas que aman mucho la oración del rosario. Es una preciosidad, a mí me la mandaron hace un par de días para que diera mi opinión y mi opinión ha sido súper positiva. En ella sale varios protagonistas que conocen muy bien cómo comenzó toda la historia del rosario, por qué tenemos esa devoción los católicos, que es a través del corazón de la Santísima Virgen, la Madre del Señor, María. No se la pierdan porque a mí me ha conmovido mucho, a mí me ha ayudado y yo que creía que sabía todo del rosario, me faltaban muchos, muchos datos sobre esa poderosa oración. La película documental se llama El poder en mis manos y la va a distribuir en España y en muchos países de Latinoamérica Goya Producciones. No se la pierdan, les va a encantar. Un beso muy fuerte desde este confinamiento.